El incendio Paul Creek ha causado el cierre de las carreteras federales 89 y 6 debido a su rápido crecimiento, además de la evacuación de varias viviendas de la zona. El siniestro que comenzó el pasado lunes ya supera los 4 mil acres de longitud y hasta el momento está 0% contenido. Para combatir el incendio ya se cuenta con la presencia de 250 bomberos que han acudido a esa zona. Toda vivienda en esa área de Neville Creek y Thistle Junction ha recibido la instrucción de evacuar obligatoriamente. Ahí está viendo algunos videos.